Vamos a recorrer el Empire State Esta zona tiene mucha seguridad por lo que pasó en el 911 Así va a ir más tranquilo arriba Nuevamente con el New York Pass Te ahorras la fila Llegamos a la cima y esto es lo que se ve Música ¡Gracias! 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 Este lado está muy congelado, aquí corre todo el viento, por eso que no hay nadie más que yo! El Empire State Building es un rascacielos situado en la intersección de la Quinta con la 34, en la ciudad de Nueva York. Fue el edificio más alto durante los años 40. Ha sido nombrado por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Su altura máxima es de 443 metros y posee 102 plantas. ¡Gracias! ¡Gracias! Recorrimos afuera, tuvimos unas vistas increíbles, por un lado hacía mucho frío, por el otro lado estaba mejor porque te protegía el viento, pero valía la pena hacerlo, así que totalmente recomendado. Esta es el área de los souvenirs. ¡Gracias! 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 Así que si vienes a Nueva York, esta es una cosa que tienes que hacer, ya sea de día o de noche. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!